Hola, ¿qué tal? Queridos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes de la tecnología, amantes de la seguridad informática. Soy Carlos Cortés y a través de este corto tutorial les quiero enseñar cómo ustedes pueden exportar e importar sus credenciales desde y hacia una cuenta de Synology C2 Password. Para las personas que no conocen, Synology C2 Password es un gestor de contraseñas gratuito. Bueno, realmente no es gratuito, tiene una versión gratis y una versión de pago, o sea que es freemium, un gestor de contraseñas freemium de una marca llamada Synology. Un gestor de contraseñas que podemos utilizar a través de nuestro navegador web, que podemos utilizar a través de una extensión para el navegador y que podemos utilizar a través de una aplicación para nuestros dispositivos móviles. En ese orden de ideas les voy a enseñar cómo nosotros podemos exportar nuestras contraseñas de Synology C2 Password. Para poder hacerlo necesitamos utilizar la versión web de Synology C2 Password. Para ello vamos a acceder a Google, vamos a digitar Synology C2, así se llama el servicio. Pero miren que cuando ustedes digitan Synology encuentran un montón de cosas. Se encuentran los NAS de Synology, Synology Drive, Synology Quick Connect, porque esta marca tiene un montón de servicios. Nuestra compañía, nuestra agencia tiene servidores NAS marca Synology. Entonces vamos a digitar Synology C2 y miren que la plataforma C2 de Synology tiene un montón de servicios. Tiene Password, tiene Storage, tiene Backup, tiene un montón de servicios. Entonces vamos a utilizar Synology C2 Password y nos aparece el primer resultado. Vamos a darle clic aquí y vamos a decirle iniciar. Y si nosotros tenemos nombre de usuario y contraseña, pues iniciamos con nuestro nombre de usuario y contraseña del servicio C2 Password de Synology. Si no, pues tendríamos que crear una cuenta. Yo ya estoy registrado, tengo mi nombre de usuario y contraseña, por lo tanto digito mi nombre de usuario y contraseña y accedo a todas las credenciales que tengo en este momento en Synology C2 Password, que son más de 100 contraseñas. Vamos a exportar nuestras credenciales o nuestras contraseñas de este servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir para nuestro avatar, tocamos el avatar y le decimos exportar. Y acá le decimos descargar. Claro, no nos permite descargar las contraseñas específicamente para una etiqueta. Una etiqueta es un mecanismo de agrupamiento de contraseñas. Yo tengo, por ejemplo, clientes, tengo otra que se llama email, otra que se llama esencial, otra que se llama herramientas. Entonces no puedo exportar solamente esas credenciales. De momento tengo que exportar todas las credenciales. Vamos a decirle descargar y nos descarga un archivo en formato CSV. Ese archivo en formato CSV lo podemos abrir en Google Drive, lo podemos abrir en Synology Docs, lo podemos abrir en la suite de Ofimática de Microsoft. O sea, es un archivo CSV estándar. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a aprender? Les voy a enseñar cómo ustedes pueden importar esas contraseñas que acaban de exportar. Entonces para eso voy a utilizar una cuenta que no es la mía, que es la cuenta de una persona de mi equipo, que solamente tiene tres credenciales. Tiene Facebook, tiene LinkedIn y tiene la cuenta de Outlook. Y vamos a importar un archivo que yo exporté de credenciales de ella. Entonces nuevamente en la versión web, porque ustedes saben que Synology C2Password tiene este plugin. Y con este plugin nosotros podemos gestionar todas las contraseñas en el día a día. Entonces vamos a ir a la versión web y en la versión web nos paramos en todo. Y aquí vamos a decirle, en este botoncito donde dice agregar, vamos a decirle importar. Y vamos a decirle otros, porque miren que puede importar de un montón de lugares. Desde el explorador, desde otros administradores de contraseña. Por ejemplo, KeyPass, por ejemplo, LastPass, por ejemplo, bueno, KeyPassX y KeyPass, BitWarden e incluso desde el administrador de contraseña de C2Password. En este caso le vamos a decir otros, vamos a escoger el origen y vamos a ir hasta el final. Y al final vamos a encontrar otro y vamos a seleccionar nuestro archivo CSV, el archivo que hemos exportado. Entonces yo tengo uno preparadito aquí, vamos a decirle abrir y vamos a decirle importar. Y se han importado tres elementos, es un archivo que yo ya tenía preparado específicamente para esto. Entonces miren que antes aquí teníamos solamente tres contraseñas. Si mal no recuerdo, eran estas tres contraseñas, Facebook, Outlook y LinkedIn, ¿no es cierto? Entonces ya le metimos el webmail, le metimos la contraseña de C2Password, le metimos Gmail. O sea, así de fácil. Para las personas interesadas en gestionar las contraseñas de una forma eficiente, de una forma segura, yo les recuerdo que hay muchos gestores de contraseñas. Vimos algunos por ahí, KeyPass, BitWarden. O sea, hay un montón de gestores de contraseñas que podemos utilizar. Algunos de pago, algunos gratis o algunos como este, como Synology, C2Password, que tiene una versión gratuita y que tiene una versión de pago. O sea, el modelo de negocio de ellos es freemium. Pero si ustedes me lo permiten, yo les puedo recomendar este gestor de contraseñas. Pese a que no es 100% gratuito, pero con la versión gratuita ustedes pueden irse 3, 4, 5 años sin ningún problema. En nuestro equipo lo llevamos utilizando por mucho, mucho tiempo y nos ha ido espectacular. Es realmente maravilloso porque tiene la versión web, porque tiene el plugin para el navegador y porque tiene aplicaciones para nuestros dispositivos móviles. Entonces siempre vamos a tener las contraseñas, las credenciales a la mano, en lugar de estar apuntándolas en papelitos, estar apuntándolas en una tabla de Excel, estar apuntándolas en Google Keep o en otras herramientas. Aquí tienen todas esas credenciales con un sistema de encriptación maravilloso, totalmente seguro. Nosotros hemos en la agencia también utilizado ProtonPass, por ejemplo, que es de la marca Proton, que también es muy bueno, pero saca anuncios publicitarios, la versión gratuita. Entonces, literalmente no lo recomiendo por eso, porque es muy incómodo la cantidad de publicidad. Y bueno, ustedes saben que las cosas buenas hoy en día se tienen que pagar. Entonces, si ustedes ven que esto es bueno para ustedes y al final se van a quedar aquí, pues pueden optar por hacer el pago de los dolaritos. En un video anterior ya habíamos analizado los precios, pero los miramos rápidamente. Miren, presten atención a la versión gratuita, pues obviamente es gratuita, y tiene una serie de funcionalidades, dispositivos ilimitados, una cuenta de usuario, generador de contraseñas, autocompletar contraseñas. O sea, esto es muy interesante. Y tienen una versión plus que vale $4.99 el año. Tiene todo lo que está aquí en el plan gratuito. Tiene una cuenta de administradores, cinco cuentas de usuario, almacén privado para cada cuenta y un almacén compartido. Eso es interesante. Y tienen una versión para negocios de $199 dólares, $120 dólares el año por 10 usuarios. ¿No es cierto? Y tiene otras funcionalidades. Gestor de contraseñas a gran escala, características de C2 Identity Business, almacenes compartidos ilimitados y facturación mensual disponible. Bueno, realmente yo les recomiendo que utilicen la versión gratis porque es muy buena y es que muy probablemente no necesiten más que esto. Muy probablemente. Y no les muestra publicidad como la herramienta de Proton y como otras herramientas. Y es totalmente segura. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortés.com.co No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran en el buscador de YouTube como Carlos Cortés Academy. Adicionalmente a eso, yo los invito a que formen parte de nuestra comunidad de estudiantes, empresarios y emprendedores que se entrenan con nosotros 100% gratuito. La dirección de nuestra comunidad es jhv.cat slash comunidad. jhv es el acortador de URLs de nuestra compañía. Si tienen preguntas o inquietudes, pueden contactarnos a través del número que tenemos disponible específicamente para WhatsApp y para Telegram que es 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. Nuestra plataforma de educación y entrenamiento es academy.carloscortés.com.co Si desean suscribirse a nuestro canal de WhatsApp, pueden encontrarnos a través de jhv.cat slash canal whatsapp. jhv.cat es nuestro acortador de URLs. Y por último, les recomiendo que se den una vueltica por nuestro programa VIP, que es jhv.cat slash unete-a-vip, el cual no voy a hablar en este momento, pero ahí está la dirección y pueden conocer qué es lo que hacemos con nuestro programa VIP. Por ahora no es más que eso. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre. Gracias.